¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Va a grabar ¿Cómo se va a estar a grabar? Y yo perdí, perdí, perdí Y yo voy a apoyar ¿No está bien eso? Ahí, me asignaron, me asignaron ¿No está bien eso? ¿No está bien eso? ¿No está bien eso? Ahora sí, te vas a ir haciendo un número ¿Por? ¿La cabra de un lado? Bueno, yo voy a subir ¿Qué te pasa? ¿Qué es cuantos? Mucho ¿Nuestro tiempo es hoy? El tuyo se acabó No, el paso yo no llego a loco aquí ¿Qué? ¿Cómo te va a ir a ver? ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? ¿Qué? ¿Qué? Siente estallar con el sonido en ti, vamos a lograr que te quedes aquí. Nos adorarán, digan que nos quieren, no nos ignorarán, la recompensa está, necesitan, escúchanos, nada nos deseará. Oh, 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 oh. No me hace falta oír mi nombre, vitoria, no vine aquí buscando fama o algo más. La única cosa que yo vine aquí a traer Es música, es la música La que está en mi corazón Estamparé, sí, libre seré No cansaré, no, déjalo ser La música en mi corazón Hace suerte una canción Que se haga desde atrás Así que las Rainbooms quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas Entonces, a pelear Lo que dentro hay, lo recordarás Libres somos ya, te vamos a liberar Estamos en cuenta el 4 Ah, no, 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 no Esto es verdad ¡Gracias! 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 ¡Tenido a tu mano de tu mano! ¡Esa igual pudiera ser! ¡Gracias! ¡Gracias!